Digo, porque es innegable el desastre que estamos viviendo, pero no por buscar culpables, sino por la situación misma. ¿Podés ser una solución? ¿Te presentarías? Bueno, en principio creo que son etapas en las cuales todos podemos aportar el granito de arena, ¿no? Incluso como ciudadanos y más como ciudadanos, te digo. Porque tengo una visión muy particular de las cosas que nos pasan como argentinos y a nivel provincial y también municipal. Muchas veces es la política y el Estado los que complican las cosas, ¿no? Y los que las solucionan también, ¿no? Y los que las solucionan, sí. Pero particularmente tengo una visión de un Estado más bien que sea eficiente, más bien chico, y que se metan los temas en los que tiene que meterse, que ayuden a la gente a poder alcanzar sus objetivos, a realizar ciertas cuestiones. Mucho se ha criticado en su momento, desde algunos sectores, al gobierno al cual perteneces por haber ampliado el Estado en cantidad y número de empleados. Sí, soy enemigo número uno de eso. Yo creo que los empleados en algunas áreas, en algún momento, es necesario incrementarlos, pero el problema principal que tiene el Estado, a diferencia del sector privado, que tiene una vara que es mágica, que es la de la fertilidad, ¿no? La de los números, claro. Si haces las cosas bien, seguramente o no, te puede ir bien, pero seguramente si las haces mal, te va a ir mal. En el Estado, lamentablemente, eso no ocurre. Claro. Bueno, igual hay un condimento social que tiene el Estado, que muchas veces en una empresa no existe o está en un segundo plano, ¿no? Sí, el ideal que deberíamos lograr en el Estado, en la administración pública, es que el ciudadano pueda medir y evaluar a sus funcionarios de acuerdo al alcance de los objetivos, ¿no? Pero es un proceso y es un dilema y un desafío que tienen todos los Estados a nivel mundial, incluso en los países más avanzados, también es una lucha permanente, ¿no? Es en un Estado que se desvía y generalmente lo hace la política hacia el incremento, ¿no? Del personal y del gasto público. Bueno, hoy la noticia, que casualmente hablábamos antes de darte la bienvenida, es que el intendente de Embar del Plata, Guillermo Montenegro, anunció que se baja un 30% el sueldo y que reduce un 20% el de la planta política. Sí. O sea, me parece que puede estar bien o no, la verdad no lo sé. Yo generalmente dudo bastante de esos títulos, ¿no? Lo que a mí me gustaría más, en general, digo, por Montenegro o por cualquier intendente, es que muestren el gasto público del municipio en general, ¿no? Lo que nosotros tenemos que concentrarnos es en tener un Estado eficiente. Igual las señales son muy buenas para comandar, ¿eh? Dar buenas señales, ¿no? Yo me puedo bajar el sueldo, pero si incrementé la planta municipal en un 20%, no tiene ninguna proporción. Tiene que ser una señal y que acompañe a... Y porque si no, es lo que se critica al gobierno, al frente de todos, quiero decir, populismo. Si no, caes en lo mismo, digamos, ¿no? Sí, sí, y además las personas tienen que cobrar lo que tienen que cobrar. Un funcionario, que es planta política, pero un funcionario a cargo de una secretaría, que es un profesional, que es un técnico, si no cobra lo que tiene que cobrar o no tiene relación con el sueldo, digamos, que cobran los empleados y los diferentes jefes, es un poco hipócrita, ¿no? A pesar de que por momentos está el secretario, el secretario, el secretario, y bueno, la infraestructura crece sin sentido a veces, ¿no? Achicar el gasto público no es achicar sueldos, achicar el gasto público es achicar en donde hay que achicar, digamos. Optimizar. Exacto, cuando vemos en muchos casos, ¿no? En muchos gobiernos, el asesor del asesor del asesor, bueno, eso es lo que... Ahí hay que poner el ojo. Y para vos, si mañana te sentás en el sillón y tenés la lapicera, ¿por dónde comenzás esta optimización? No le digamos recorte. Bueno, hoy la verdad que estoy muy entusiasmado con el hoy, no es por esquivarte permanentemente la pregunta, pero estoy muy entusiasmado en el hoy porque hoy uno tiene una posibilidad de hacerlo, ¿no? Y cuando charlamos con Martín en noviembre del año pasado de la posibilidad de hacerme cargo de la jefatura de gabinete, en reemplazo de Fede Pansiri, justamente hablamos de estas cosas, ¿no? De muchos ajustes que había que empezar a hacer y que empezamos a trabajarlo, ¿no? Que tiene que ver con las horas extras, con algunas cuestiones que a veces tienen un impacto indirecto, pero que reduce el gasto o lo hace más eficiente, que tiene que ver con ciertas formas de organizar las áreas, algunas formas también de cómo estamos administrando y volcando un poco la responsabilidad en los secretarios, que son los que tienen la responsabilidad de sus áreas, ¿no? Del manejo del presupuesto, de la logística, de la administración del recurso humano, sentarnos con ellos en cada oportunidad que se está por lanzar un programa nuevo, o ahora en vísperas de la temporada, cómo nos vamos a organizar. Claro. Y poner bien el ojo en... Ahora en temporada, obviamente, tiene más que implementar... De hecho, la temporada hace que crezca, que vaya un signo negativo con respecto a esta charla que estamos teniendo, ¿no? ¿Cómo? Disculpa. En el aspecto de cantidad, o sea, la temporada misma, digo, hace que crezca la cantidad de gente que tiene que estar bajo dependencia de la municipalidad, más inspección de tránsito, más en la playa, más... Obviamente, por una necesidad, pero está el desafío de analizar qué es lo que venimos haciendo, y ahí plantear operativos que sean más eficientes. El otro día, por ejemplo... Te escuchamos mal, Matías, disculpa. Ahí me escucha mejor. Ahí, perfecto, sí. Bien. No, les ponía como ejemplo, hace la semana pasada reunión con Eduardo Canitrot, secretario de Estado Social, un proyecto de colonias, que ya se ven haciendo colonias con anterioridad, con un formato diferente y con menos incorporación que el año pasado. Eso me parece que es genial, ¿no?, del secretario involucrado en el presupuesto de sus áreas, porque genera una dinámica diferente ya desde el compromiso que tienen con eso, ¿no? ¿Y se puede recortar ahí? Porque la gente que va y deja sus hijos en la colonia son laburantes. Sí, este año, bueno, después que él seguramente ya vaya a anunciar, seguramente tengamos una colonia más centralizada, que va a requerir de menos personal. Eso venía sucediendo, estaba sucediendo en diferentes lugares, en un formato que venía con anterioridad y ahora lo que se busca es centralizar en un lugar y eso va a permitir tener menos gente, ¿no? No duplicar personal de cocina, de maestrancia y demás. Optimizar. Bueno, eso se lo dejamos a Eduardo, que después lo cuente, pero lo ponía como ejemplo, ¿no? Sí, porque si no siempre el recurso es aumentamos el ingreso, ya que no podemos controlar el gasto, aumentamos los impuestos. Tal cual. Ya de por sí, bueno, este año en Pinamar no hubo prácticamente ingresos de personal, solamente ingresos que han sido para reemplazar otros que han sido bajas o que se han jubilado y eso ya es importante. En un municipio como el de Pinamar que crece en densidad año a año... Te escuchamos mal nuevamente, Matías, disculpa que te interrumpa, pero vas a tener que cambiarte un poquito de lugar. No, como decía, en un municipio que crece en densidad, en cantidad de población año a año, poder mantener la estructura como está es mucho, ¿no? Ya es mucho. Y después empezar a mirar también en las áreas muchas personas que capaz hace años que están y no han sido capacitadas correctamente, volverlas a tener un rol importante en el área donde están trabajando, eso nos permite no estar incrementando más gente. Muchas veces la fácil es, bueno, esta persona no me sirve porque no tiene el perfil que necesito, bueno, trabajemos en esa persona X, en darle las herramientas y capacitarla para que sí encuadren el perfil y no tener que tomar a vos. Matías, hace unos días hablamos con Lucas Ventoso, un poco de la gestión pero también con vistas a las elecciones del año próximo, y él fue un poco duro con algunas personas que quizás tengan intenciones de hacer candidatos a intendente, sin nombrar, porque le preguntamos quiénes son, dijo que prefería no hacerlo, pero nos contó lo siguiente, que mantuvo una charla con Martín Lleza y que le dijo que con aquella, tal y otra persona, no se iba a poder trabajar. ¿Cómo está la relación, digamos, entre la Unión Cívica Radical, el PRO, cómo se está manejando la situación a nivel interno, porque eso también va a demostrar quiénes son los candidatos, ¿no? Mira, la verdad no lo escuché y tampoco sé a qué se refiere, yo le puedo hablar de mi relación en particular con el radicalismo, de otras áreas, la verdad que es buena, ¿no? Puntualmente, bueno, tenemos áreas que están comandadas por personas que son del radicalismo, como la seguridad, la del gobierno, y después con el Consejo Liberante, con quienes tenemos un ida y vuelta, importante y que es fructífero, o sea, yo no veo diferencias al momento de tratar temas, ¿no? Muchas veces sí tenemos diferencias sobre alguna visión puntual, pero las tenemos con personas que son del PRO y del radicalismo también, y se discuten, y en eso siempre hemos sido muy abiertos a la discusión, mucho que ver con el tipo de conducción que tiene Martín Lleza, ¿no? De delegar, de dar lugar al otro, de que las cosas se discutan en una mesa abierta, e incluso muchas veces no salen como se plantean desde el Ejecutivo, y bueno, y se aceptan porque es la dinámica que tiene la democracia, ¿no? Bueno, está bien, está bien, hasta ahí es el mecanismo normal que uno debería de esperar, ¿no? Sí, y es el que existe hoy. Después, yo no veo diferencias. Es mi forma de manejarme también, soy siempre muy objetivo, no personalizo nunca. Si alguna vez hay alguna diferencia con un funcionario, es cuestión de sentarse, de discutirlo y ver qué rumbo se toma. Pero la verdad, trabajo tan bien con concejales del radicalismo, como concejales del PRO, incluso a veces, muchas veces, en algunos temas, mejor con el radicalismo. Bueno, ¿y por qué vemos que hay veces los concejales propios, ya sea el radicalismo del PRO, votan en disidencia a lo que quiere el Ejecutivo? Porque lo vemos como algo positivo, en realidad. Esa libertad y ese respeto por el concejal, ¿no? Que está ahí porque alguien lo eligió, ¿no? Porque fue parte de una lista y uno pretende que tenga una visión autónoma, ¿no? Y no lineal y de conducción como existe en otros partidos, ¿no? Justamente cuando planteamos diferencias de valores y demás con otros sectores o arcos políticos, bueno, tiene que ver con estas cosas. Y bueno, esos votos en disidencia, obviamente, generan sus enojos y sus broncas, pero es la dinámica que tenemos desde hace ya siete años casi, ¿no? Con cierto desgaste, hay que decirlo, ¿no? Desgaste, sí, pero no desgaste a nivel personal. Creo que hemos ido evolucionando incluso en nuestras relaciones personales. Al menos es la visión que tengo yo, no sé, Lucas, a qué se ha referido puntualmente, ¿no? Pero no comparto, o sea, no comparto esa visión que él tiene, probablemente, si lo expuso de esa manera. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, como en la vida se van acostando los temas y hay que ponerse, por eso existe norte y sur, este o este, o sea, hay que ponerse de un lado, ¿no? Este, vas a ser candidato, eso ya lo puse del lado de los sí. Bueno, hay que armar un equipo, una lista. Bueno, no importa, pero en primera instancia, todavía falta un año y pico, vas a ser candidato. Hay que armar un equipo, una propuesta, ¿no? También para Pinamarca ha cambiado mucho, del que vimos cuando llegamos en el 2015. Un país y un municipio también que cambió. Decime cómo te ves en la figura de un político haciendo campaña. Bueno, es el perfil en el que peor me veo, te diría. Y bueno, muchas veces lo charlamos con gente del equipo y demás, creo que a todos nos pasa un poco lo mismo, salvo en algunos casos que ya vienen de la política de antes y que también perfilan para una posible candidatura. En el resto de los que se habla, somos, hasta el 2015, éramos todos vecinos que no nos imaginábamos en este lugar. Nunca nos imaginamos en este lugar. Y de pronto, bueno, empezamos un proceso en el que cada vez estuvimos más expuestos, que es lo que a uno más le cuesta. Y bueno, una campaña multiplica por 100 eso, ¿no? A mí me gusta, la verdad, me gusta el contacto con el vecino, caminar, las reuniones con ellos, me parecen que son sumamente enriquecedoras y es lo que vengo haciendo desde que estaba en seguridad con, que lo empezamos a hacer mucho con ojos en alerta, con las capacitaciones y ese vínculo que nos permitió este programa tan directo. Pero bueno, una campaña requiere muchísimo más que eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es un proceso interesante. Uno, en realidad, más que en la campaña y en lo que a uno capaz le incomoda, que es la foto, la exposición, en lo que tiene que estar concentrado, es en los lineamientos de un posible futuro plan de gobierno, ¿no? En una persona que lea, que sepa leer los desafíos que tiene Pinamar por delante y cómo adecuar la municipalidad a esos desafíos. Matías. Así que estamos en ese proceso y... Dos preguntas me quedan. Sí. Una, cuando mirás para arriba, te identificás con... Techo. No, no, para arriba a nivel nacional, ¿no? Te identificás más con la línea de Mauricio Macri, más con la de Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, no sé, Manes, Morales, ¿con quién te identificás más? No, es difícil, la verdad que es difícil. Obviamente me identifico más con la línea del pro, pero en ambos sectores, ¿no? En ambos lados, si se quiere, de lo que se ha denominado como halcones y palomas, hay personas con las que tengo más, o que me identifico más, ¿no? En ambos lados, ¿no? Pero me cuesta decirlo, me parece, porque me pasa con Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, que es capaz, con los que trabajé vinculado en áreas, no con ellos directamente. Martín ya lo hizo. De seguridad. De tomar un sector y alinearse. Sí, y bueno, por eso, estoy pensando en vos altas, porque la verdad que no es una pregunta que me haya hecho, pero en el caso de Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, que son personas con las que trabajé indirectamente en seguridad, cuando yo estaba en Nación y Provincia y yo en el municipio, la verdad que trabajamos excelente y demostraron quiénes son y cuál es su forma de gobernar, ¿no? Bien. ¿Y la segunda? Así que me siento muy identificado ahí, me cuesta a nivel provincial poder responderte, ¿no? Si es Mauricio Macri, este... ¿Qué me podría decir de la relación? Perdón, y a quien debe adjudicarse del mérito de mantener juntos por el cambio como hoy, ¿no? Más allá de las diferencias con este grado de cohesión. Sí, bueno, más o menos, también tiene su quiebre, ¿no? Sí, pero vos, en el 2015 era impensable imaginarse un espacio político nuevo que persista y dure en el tiempo como... Siempre se decía, en este país no gobierna nadie que no sea un peronista, ¿no? Tal cual, bueno, por eso digo, y el autor de eso y quien tiene el mérito es Mauricio Macri, sin lugar a dudas, no sé si Larreta podría garantizar eso a futuros. ¿Qué me decís de la relación que hoy tiene y la gobernabilidad que está llevando el Intendente General Madriaga con respecto a su gente y a provincia, no? Me parece que... o sea, es totalmente válido, son formas muy diferentes, ¿no? Perfiles muy diferentes con el perfil que tiene Martín. Para nosotros sí es muy importante, y fue importante además, lo vemos en los resultados, en el momento que uno tiene diferencias ideológicas o determinadas visiones sobre la relación que tienen que tener los municipios con la provincia, nos parece importante poder manifestarlo, no nos parece un tema menor. O sea, no nos parece que por hablar, pues, un municipio sea castigado, de la manera que ha sido castigado Pinamar. Bueno. Nos parece... me parece... Hablar y ir ganando espacios políticos, ¿no? Siempre Martín fue un hombre mirado por... desde arriba para abajo, muy bien. Por lo tanto, lo ponían en una condición bastante exclusiva, ¿no? Sí, pero bueno, al mismo tiempo, son municipios muy diferentes, pero Pinamar hay discusiones que dio y que le costaron, le costó mucho, le costó muchos dolores de cabeza a Pinamar y a los vecinos de Pinamar haberse, de alguna manera, plantado o marcado una diferencia en tiempos de pandemia, ¿no? Pero al mismo tiempo fue sumamente necesario, porque lo vemos en el resultado, y hoy en día... Igualmente lo estamos padeciendo, porque de lo micro a lo macro, la provincia ha generado algunos recortes en algunos lugares, y ha sido muy dadivoso en otros. En este caso, Pinamar ha sufrido la falta de móviles, de policía, un montón de cuestiones de seguridad. Al mismo tiempo nos desafía y nos empuja a un lugar, en el cual también estamos totalmente convencidos, que es importante que los municipios logren su mayor nivel de autonomía posible, y eso se logra logrando un municipio financieramente equilibrado, ¿no? Sea autónomo de ese punto de vista y no dependa de este tipo de fondos que no están enmarcados en ninguna ley provincial, porque sí hay fondos que reciben los municipios ya, que los reciben todos, por coparticipación y de acuerdo a su cantidad de población. Bueno, para mí es también muy importante. O sea, voy configurando un candidato por piezas, ¿no? Entonces, sí asociado con el PRO, no actuando de forma tan frontal como Martín Lleza, contra provincia y contra nación, tratando más bien de ser negociador, asociándolos a la idea de lo que hace el municipio de General Madreaga con su gobernante, ¿no? ¿Podría decirse que hasta ahí tengo dos imágenes de Martín, de Matías Llanes, ya? Sí, 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 podría ser, porque también tiene que ver uno con la impronta que uno tiene, ¿no? Pero ya te digo, me parece que las cosas hay que plantearlas y hay que animarse y tener suficiente carácter para plantearlas, más allá de este tipo de sistema con el cual no compartimos nada, ¿no? Que tiene que ver con el gobierno de Axel Kicillof, de castigo a los municipios, o como pasa a nivel nacional, de castigo a las provincias que no están alineadas ideológicamente. Me quedó la segunda pregunta pendiente de hoy, no pude. Se van a hacer. ¿Cómo encaja dentro de todo este esquema, a nivel Pinamar me refiero, ¿no? La figura de Melía, porque él dice que pertenece a Juntos y que va a ser candidato por este espacio, entendemos, el año que viene. ¿Vos charlaste con él, Matías? No, yo no he charlado con él, y tampoco lo he visto en ningún espacio de Juntos, ¿no? En estas reuniones que se vienen llevando a cabo a nivel regional, provincial, o en el último encuentro que hubo en Mar del Plata, creo que sí estuvo, porque yo no estuve, me dijeron que él estuvo dando alguna vuelta por ahí, pero no lo hemos vinculado a ningún espacio, es lo único que puedo decir. Juntos por el Cambio tiene muchos partidos, ¿no?, a nivel provincial. Son muchos, muchos partidos chiquitos, los grandes y visibles, hay muchos, al día de hoy, que sepamos, no está vinculado a ninguno de ellos. Pero es una persona que vos decís, ¿puede trabajar con nosotros o no? No, yo creo que de ninguna manera podría trabajar con nosotros, no hay chance, o sea... Ah, ok, ok. ¿No hay chance? No hay chance, ninguna chance, porque creo que tenemos grandes diferencias. O sea, a mí particularmente me cuesta entender el rol y su perfil y sus cambios, idas y venidas en espacios que no tienen nada que ver, ¿no?, como de frente al frente de todos y juntos por el cambio. Están diametralmente opuestos, ¿no?, valores y mi ideología y demás. Bueno, entonces, por ahora no, venemos como... Igual hay que ver cómo ocurre de arriba hacia abajo también. Se supone que va a haber paso, se supone. Por eso, eso tampoco está definido, así que habrá que ver. Estamos a pocos meses, pero falta mucho, ¿no? Si te tuviera que sacar una foto hoy, que ya estamos hablando de política partidaria, y ponerte en cada costado, alguien que te secunde, que sea tu segunda figura, ¿ya podemos saber con quién estarías muy cercano? No, falta mucho para eso. Falta mucho para eso. Creo sí que es necesario y que esté ocurriendo un proceso de renovación, ¿no?, interno. Hay muchas personas con ganas de participar, que eso es muy bueno. Vecinos que no están vinculados a la política y que han tenido inquietudes y han sido vecinos con un... ¿Gente nueva podríamos ver entonces? Seguramente, sí. Es totalmente necesario que ocurra y habla del espacio que tenemos también, ¿no? En estos años, muchas personas, nos hemos vinculado muchos vecinos de Pinamar con un rol activo que tal vez no son personas conocidas o visibles, pero sí activas en los barrios, ¿no? En los que viven y comprometidas y que han estado viniendo siempre con algún proyecto, con alguna idea o con quejas o con reclamos y con quienes hemos sido generando un vínculo, ¿no? Y me parece que es importante esa renovación. ¿Alguna relación con Pedro Marinovic tenía esto? No, no, no. Tenemos muy buena relación con Pedro. Obviamente es un perfil más que destacado y con quien compartimos muchas ideas. Pero, o sea, podría ser tranquilamente, pero muchos otros vecinos también. Me parece muy importante que es un tiempo de recambio y de renovación. Bien. Te hago una pregunta por una cuestión que personal casi te diría, pero que involucra un montón de situaciones similares, ¿no? BTV en la zona, una cuestión obligatoria, la BTV, la verificación técnica vehicular, se levantó en Pinamar, ya la empresa no viene más. ¿Eso depende de provincia? ¿No depende de un convenio local con la empresa? No, lo que sí está la posibilidad es generar convenios con otras empresas. Que no es la única que tienen convenios a nivel nacional y se está trabajando en esa línea. Entendemos... Porque hay que dar una solución media importante. Cada año todos los autos deben pasar por esa verificación técnica, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy en día tenés que irte a Santa Teresita o Castelli, lo cual es una locura. Sí, sí. Muchas personas tampoco tienen la posibilidad y además el costo que significa, ¿no? Claro, claro. Y un día de trabajo, bueno, y todo lo que él conlleva. Todo hace a la política también, ¿no? A las acciones. Tal cual, sí. Matías, gracias por este primer intento de una nota casi anticipada, porque todavía estamos lejos de poder hablar de consistencias políticas, ¿no? Pero, bueno, ya empezamos a perfilar algunas figuras y entre esa lista estás vos. Así que, bueno, gracias por estos minutitos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Que sigan bien el día y saludos a la audiencia. Bueno, ahí estábamos con Matías Llanes, jefe de gabinete, que... Decilo, precandidato a intendente. Sí, precandidato a intendente. Había que decirlo. No dudemos más, ¿no? Va, es lo que se supone que va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Voy a decir que yo soy de ir medio al frente, pero... Perfecto. Ahí estamos.